Andriche Pelé, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hemos jugado a una semifinal aquí en el Dionision Spray contra Enrique. ¿Qué valoración haces del partido? Puedo decir que Enrique ha sacado muy bien y yo no jugué mal, pero no he hecho todo lo que podía. Me faltó un poco y en el inicio del partido han sido unos fallos que no debería serlos. Y por eso se me fue y luego ya él jugó muy bien y yo intenté mejorar, pero no aguanté el ritmo. Ya ibas a remolque, ya ibas a remolque del partido, iba él por delante y ya costaba más. Sí, no sé qué significaría remolque. Sí, ir por atrás, ir por atrás. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué impresionó? ¿Qué te pareció el torneo? El torneo de verdad me ha parecido algo especial porque me sorprende que en los torneos nacionales hay tanto nivel. porque en los torneos internacionales de ITF y futuros 25, 15 mil no organización es mucho peor. Y luego en mi país, en Rusia, no tenemos torneos nacionales con dinero. Hay pocas, entonces en España estoy muy contento por los españoles que tenéis muchos torneos nacionales. Y es una oportunidad para los jugadores para jugar partidos. O sea que aquí reciben muy bien la organización perfecta y cobrar dinero. que luego invertir para jugar en los torneos profesionales. ¿Ya conocías Gijón? ¿Ah? ¿Conocías Gijón? No, nunca he estado por aquí. Es mi primera vez. ¿Qué te parece la ciudad? Está muy bien aquí, fresco, bonito. No sé, todo muy bien. Bueno André, pues felicidades porque has hecho un gran torneo y las mejores de las suertes para los próximos campeonatos. Gracias.